Bueno, vamos a suponer que tenemos esta matriz A, ya hemos calculado la inversa, y nos dan otra matriz B, que va a ser, por ejemplo, 2, 0, 1, 1, menos 1, 0, 1, 1, menos 1. ¿Vale? Y me piden hacer esta ecuación matricial, A por X igual a B. Las matrices no se pueden dividir, así que no puedo hacer esto, como si fuera una ecuación con números. Pero, lo que sí puedo hacer es, como siempre en todas las ecuaciones, operar lo mismo en las dos ecuaciones. Es decir, yo quiero que se me quede la A sola. Lo que puedo hacer es multiplicar los dos miembros de la ecuación por la inversa de A. Sí, ahora haremos el otro. Esto por esto es la matriz unida. Y la matriz unida, por cualquier matriz, da la misma matriz. Así que ya tenemos cómo despejar X. Si fuera al revés, X por A igual a B, tendríamos que meter la inversa de A por detrás. Tendríamos que meterla aquí. Y quedaría X igual a B por A elevado a menos 1. En cualquier caso, una vez despejada la X, entonces nos ponemos a operar. En este caso, X sería la inversa de A, que es esta, por B, que es esta. 1, 1, 1, menos 1, 0, 1, 1, 1, 1. Y esto es 2 por 2, 4, menos 4, 0, menos 1. 2 por 0, 0, 4, menos 1, 3. 2 por 1, 2, 0, más 1, 3. Menos 2, más 3, 1, más 1, 2. Menos 1 por 0, 0, 3 por menos 1, menos 3. Más 1, menos 2. Menos 1, menos 1, menos 2. Menos 2, más 2, 0, 1, 0, menos 2, 1, menos 1, menos 1, 0, menos 1, menos 2. Esto te lo pueden complicar tanto como quieran. Pero la operativa básica es la misma. Es despejar la X y cuando nos quede la X con algo al lado multiplicando, como no se puede dividir, hay que hacer la inversa. Por ejemplo, te pueden poner... A ver el nivel de dificultad que te han puesto aquí. Esta es súper divertida. Te pueden poner... A por X más B igual a la transpuesta de B más A. ¿Vale? Esto no tiene ninguna dificultad porque esto es como una ecuación normal donde la B pasa restando. ¿Vale? Y una vez hecho esto solo tengo que meter la inversa de A aquí para que me quede la X y meter la inversa de A aquí una vez hecha esta operación. Vamos a hacer una más divertida pero para ello tenemos que hacer la inversa de B. Venga. Y así hacemos otra inversa. Vamos a hacer la inversa de B. Hacemos el determinante. que sería 2 más 0 más 1 más 1 4 repasamos 2 1 1 4 hacemos la super matriz ¿qué sería? ¿qué sería? menos 1 0 1 menos 1 a esta le cambio el signo 1 0 1 menos 1 1 menos 1 1 1 1 1 1 1 menos 1 2 1 1 1 menos 1 2 0 1 1 1 1 1 1 menos 1 0 2 1 1 0 y 2 0 1 menos 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 a esto hay que cambiarle el signo o no, no, este no asesino menos 3, menos 2, 1, 1, menos 2, hacemos la traspuesta, que sería 1, 1, 2, 1, menos 3, menos 2, 1, 1, menos 2, y lo dividimos entre el determinante que es 4, vamos a ponerla aquí, b elevado a menos 1 sería 1 cuarto, 1 cuarto, 1 cuarto, 1 cuarto, menos 3 cuartos, 1 cuarto, 2 cuartos, menos 2 cuartos, menos 2 cuartos, ¿por qué no simplifico? Porque luego en las operaciones me conviene que tengan el mismo denominador, me conviene sobremanera. Entonces Otra ecuación, una muy bonita, vamos a poner b primero, b por x por a igual a la traspuesta de a Lo que hay aquí ya te digo que es lo más fácil de hacer Entonces para despejar la x tendría que meter la inversa de b por delante y la inversa de a por detrás De modo que me quedaría que x es la inversa de a Perdón Por la traspuesta de a Por la inversa de a Entonces en este caso sería La inversa de b es Es un cuarto Un cuarto Un cuarto Un cuarto Un cuarto Menos 3 cuartos Un cuarto Dos cuartos Menos 2 cuartos Menos 2 cuartos Voy a multiplicarla por la traspuesta de a Que es Uno, dos, menos uno Cero, uno, menos uno Uno, cero, dos Voy a hacer esto Y lo que me dé Lo multiplico por la inversa de a Esto sería Un cuarto Tres cuartos Menos un cuarto Dos cuartos Esta por esta Cero Un cuarto Menos un cuarto Cero Un cuarto Más dos cuartos Tres cuartos Un cuarto Menos cinco cuartos Menos seis cuartos Cero Menos tres cuartos Menos cuatro cuartos Un cuarto Más dos cuartos Tres cuartos Dos cuartos Menos cuatro cuartos Menos dos cuartos Más dos cuartos Cero Cero Menos dos cuartos Más dos cuartos Cero Y dos cuartos Menos cuatro cuartos Menos dos cuartos Y ahora multiplico Eso Por La inversa de a Que es Dos menos cuatro Menos uno Menos uno Tres uno Menos uno Dos uno Cuatro cuartos Menos tres cuartos Más un cuarto Menos ocho cuartos Menos seis cuartos Menos dos cuartos Menos dos cuartos Más tres cuartos Un cuarto Menos doce cuartos Más cuatro Menos ocho cuartos Menos tres cuartos Menos doce Menos ocho Menos tres Menos once cuartos Veinticuatro cuartos Menos doce Doce cuartos Más seis Dieciocho cuartos Seis Menos cuatro Dos Más tres Cinco Cero cero Dos cuartos Cero cero Menos dos cuartos Digo Menos cuatro cuartos Y cero cero Menos dos cuartos Menos dos cuartos Menos dos cuartos